...sólogos y famosas que hablan en las redes y las cosas, pero no se habla, y sobre todo, para el hombre. Que eso es de cosa de mujer, normalmente, que es la que debe ataviarse para protegerse. Pero hoy tenemos el tema... Doctor, buenos días. Buenos días, ya. Buen día, Francis. Buenos días. Doctor, métodos anticonceptivos en el hombre y la mujer. ¿Tipos y posibles efectos secundarios? Mira, los métodos anticonceptivos, como Francis bien dijo, en un inicio estaban destinados exclusivamente para mujeres. Como que la mujer era la única que tenía que ver con la protección de embarazo, porque el hombre, en una cultura machista, no tiene límite. Pero realmente, cuando se habla de métodos anticonceptivos y a la vez sumado al criterio de método de planificación familiar, la familia no la compone solamente la mujer. Es un binomio, madre y mujer-hombre, que deciden, de una manera u otra, perpetuar la especie. O sea, vamos a tener hijos, pero también queremos limitar el número de hijos por diferentes situaciones económicas, situaciones incluso hasta de trabajo. Y también le da calidad de vida a sus hijos. Entonces, desde hace mucho tiempo, los métodos, como decía anteriormente, estaban destinados puramente a mujeres. Y si te digo, en el caso de las mujeres, los métodos son tan amplios que van desde el uso del preservativo, que en este caso lo usa el hombre, pero es para evitar que el semen caiga en la vagina de la mujer y esta cae de embarazada. Pero él sigue manteniendo la posibilidad de embarazar más allá. Pero tenemos inyectables, que pueden ir inyectables a una mujer de uso mensual, de uso cada dos meses, como de uso trimestral. Utilizamos, que son llamados métodos, que en algunas ocasiones, algunos de estos son de largo plazo, como son, ejemplo, unas cápsulas que se ponen debajo de la piel, en el brazo de la mujer. También métodos que se ponen intraútero. ¿Son nanotecnología? ¿Eh? ¿Cómo nanotecnología? Podemos llevarlo ahí. Pues, son unas cápsulas que liberan hormonas diariamente, con la finalidad de un mecanismo simple, que es espesar lo que es el moco cervical, por donde ascienden los espermatozoides, que llegan al útero, del útero a las trompas, y ocurre la concepción a nivel de las trompas. Entonces, esto lo único que hace es espesar el moco cervical y le impide a los espermatozoides ascender, pura y simplemente. Pero también existen métodos que van desde parches, mujeres que se colocan un parche por semana, por tres semanas consecutivas. Esto, en este tipo de países como los nuestros, donde las mujeres andan con ropa, con escote, a veces se hace difícil porque la exposición al sol puede provocar cierto tipo de reacción a nivel de piel. Pero métodos como los dispositivos intrauterinos, o sea, el abanico de posibilidades, gel que se pone en la tableta vaginal, el anticonceptivo del día después, o sea, es muy variado. Y, por último, el más quizá más que podemos decir que es el método como una especie de castración sería ya cuando la mujer realiza la oclusión de las trompas de falopio, que son los conductos por donde pasan los espermatozoides, el óvulo llega al útero, se ocluye este conducto, que son dos, uno a cada lado. Y aquí ya resulta, dependiendo la técnica, en muchas ocasiones imposible que se vuelva a recobrar nuevamente la posibilidad de que esa mujer quede embarazada por esa vía. Ya le quedan los métodos de inseminación artificial, in vitro, que son los que pudiesen en esa mujer lograr que ella se embarace. Entonces, una pregunta. Hablando y dejando claro de que hoy día no es un asunto exclusivo para la mujer, pero el hombre tiene métodos anticonceptivos fuera del que tenemos del condón? Sí. Existe métodos anticonceptivos que, igual que en la mujer, vamos a decir, uno de los que ya sería el cortar el conducto donde los espermatozoides salen hacia el exterior, que sería la vasectomía, que es un método quirúrgico. Y en este último año se ha puesto, salió un método que es una especie de colocación de un gel en ese conducto que va a funcionar como un sello que es removible y que tiene una duración según lo que manejan este tipo de compuesto de más de 10 años. El hombre se coloca esto, le colocan este gel, le inyectan, es como un tapón en gelatina. Y eso no hace daño, doctor. Hasta ahora, vamos a decir, depende, como toda droga, todo medicamento que una persona use, en un momento dado puede causar, si tú eres alérgico al compuesto, te puede producir, pero puede producir algún dato de obstrucción a nivel de este... Pero fíjate, cuando un hombre ya decide colocarse un gel... Eso es como un balón gástrico. Es un tapón realmente de silicón que le ponen ahí para evitar, y eso se puede disolver con otro compuesto, y el hombre puede recobrar nuevamente la posibilidad de la fertilidad. Correcto. ¿Y cómo se llama ese método? El nombre del gel en sí no lo tengo así. Pero existe. Pero existe como tal. Entonces solamente al hombre son dos métodos. Puede usar el preservativo, puede usar el gel que estamos hablando, y está la vasectomía. Pero la vasectomía... ¿No hay inyecciones para el hombre? No. Eso es un tipo de inyección. Lo que llaman inyección porque es inyectable. Pero después, inyecciones de medicamentos como tal no. Como a la mujer no sucede. Pero hay una cosa. Esa, la vasectomía que se hace al hombre, ¿no se recupera? Tengo entendido. Es, se ha descrito que puede ser reversible, pero es menos posibilidad o menos tasa de éxito que la recanalización en la mujer cuando tú la obstruyes. ¿Qué peligro hay en este caso del hombre, verdad, de tener algún tipo de complicación? Este tema se ha hecho masculino porque realmente los que lo conducen son masculinos. Vamos para allá, para allá, espérense. Pero es que uno, si uno se va a practicar eso, uno como que tiene el miedo de, cuidado si tocan otra cosa y como que uno perde la... ¿Hay algún tipo de riesgo? Todo en la vida tiene riesgo. Pero también vamos a ver cómo la disminución de riesgo se da cuando tú vas donde un profesional calificado a que te realice el procedimiento. No vamos... Yo no te puedo decir riesgo depende de la capacidad del profesional que tú tengas ahí. Para hacerte ejemplo, en el caso que te preocupa una vasectomía y que tú entiendes que te pudiese limitar la capacidad sexual. No tiene nada que ver, o sea, la capacidad sexual en un hombre, si hace una vasectomía no se pierde porque lo único que va a suceder, el hombre va a seguir eyaculando, va a expulsar lo que es el líquido seminal, que en ese líquido seminal lo que está, se une con lo que, con los espermatozoides, y aquí ya hay dos compuestos, líquido seminal y espermatozoides. En este caso, cuando te hacen la vasectomía, tú dejas de tener espermatozoides en tu líquido seminal, va a tener una eyaculación normal, se va a ver igual todo, y no va a haber lo único que sería bala de salva. Va a ser inícuo, es decir, no tiene ningún... Mira, pero entonces, hay algo que muchos hombres tienen que saber, porque es el línecólico que tiene que ir el hombre para hacerse estos planes. No, no, no. Ah, pues dígale. Es un procedimiento propio del urólogo, que es la persona calificada para estos fines, y aunque en algunos países hay técnicos de planificación, que pueden realizar este tipo de procedimientos. No necesariamente tienen que ser urólogos. ¿Qué tan invasiva es, por ejemplo, en este caso, esta cirugía, verdad, si se quiere? Un procedimiento ambulatorio, se hace incluso hasta nivel de consultorio, una incisión mínima de probablemente un centímetro o menos, y en buenas manos es un procedimiento que la recuperación tuya es rápida, y tú automáticamente suspendes ese conducto. Ya no hay espermatozoide, aunque se ventila que las primeras relaciones sexuales, post-vasectomía, el hombre usa un método alterno de planificación, como usar un condón. Incluso he escuchado de unas cien eyaculaciones, para que entonces pueda ser efectivo. No, 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 espérate, Yan Yan, porque tú en este año no has tenido cien eyaculaciones. No, pero es lo que le digo. Entonces. Ah, bueno. Ah, para que pueda. Para limpiar. El médico que me dijo eso. No, pero imagina. Vamos. Vamos, analízalo Yan Yan, analízalo el número de eyaculaciones y tú me dirás, oye, pero ven acá. Si hay eyaculaciones para poder ya ser efectivo yo, pero ven acá. El año tiene 365 días. Pero entonces era un gallo o qué. ¿Qué es eso? Estamos hablando de un gallo. ¿Qué tú estás hablando? Doctor, cambiando de tema, de manera particular yo he tenido aquí una postura con relación al embarazo a la adolescencia y he planteado de que a las adolescentes como política de Estado se le aplique una planificación, verdad, que sea a largo plazo. ¿Hay forma de, por ejemplo, un adolescente de 13 años planificarla hasta que cumpla 18? Hay formas, pero yo difiero de tu postura, porque entiendo que eso no debe destinarse a que el Estado, de una manera de imposición, se establezca que una adolescente tenga que ser planificada. ¿Por qué? Porque no todas las adolescentes están teniendo relación sexual. No todas las adolescentes están en el riesgo de, me explico. Si tú ves la población, nosotros tenemos una alta tasa de embarazo en adolescentes. Es una realidad. Es un problema de salud pública. Es una realidad. Uno de los primeros en América Latina. Probablemente seamos el primero. Pero lo que entiendo es que debe haber más educación, desde el punto de vista de método de planificación, de educación sexual pura y simple, que de las escuelas, en el hogar. Nosotros debemos educar a los padres. Son los primeros que deben ser educados. Hay muchos padres con temor de hablar de sexo. Mira, de hecho, ninguno de nosotros se nos ha instruido para ir ni siquiera al matrimonio. Francis, a ti te habló de sexo un amigo tuyo, lo más probable. Sí. Porque le hemos dejado la educación sexual a los amigos o al tigre del barrio que comienza a hablar del tigre. En la escuela debo reconocer que en el colegio, en la escuela nuestra, de esta generación a la que pertenezco, o a la que pertenecemos, se daba educación sexual, pero también se daba educación cívica y moral. Moral y cívica. Moral y cívica. Que estas generaciones no lo han visto. La moral. Entonces, se entrelaza en la vida íntima del individuo y en su comportamiento hacia la sociedad, porque es la construcción de un individuo pleno. De hecho, hay un libro interesantísimo que yo leí hace mucho y que luego vi que el propio Monseñor Mejía, nuestro obispo, escribió, creo, educar para la libertad, basado en la visión religiosa cristiana o católica cristiana, que él representa. Pero a ninguno de nosotros no han orientado hacia alcanzar o llegar al matrimonio y cómo comportarlo. Es una realidad. Realmente hay una falta de educación, de orientación, porque a nadie le dicen antes de casarse cuánto cuesta un pamper. Ni lo menos. Ni la renta. No. Muchos jóvenes están pensando en casarse, pero nosotros vivimos en una sociedad paternalista donde todavía después que se casan, tú ves los padres que están inyectándole a esa familia como que es una responsabilidad tuya. Sociedades como la nuestra, los jóvenes, su éxito está íntimamente ligado al apoyo de los padres. Es lo que vamos. Doctor, a propósito de eso, usted dice que dispierde conmigo con relación a esa parte. Entonces, ¿qué hacer? Toda vez que encontrarle, por ejemplo, si una madre le encuentra a una adolescente de 16 años, 17 años, un preservativo en su cartera o una pastilla de, ¿cómo es lo que ustedes le dicen? Del día después. Del día después. Es sinónimo de una paliza como en esta cultura, cosas que no debe ser. ¿Qué hacer entonces? Eso es uno de los errores más grandes, el alarmismo. Porque a veces lo que crea es lo prohibido, a veces lo que mala atención llama. Entonces, realmente el hablar con sus hijos sobre sexo es lo mejor. Y si hay que plantearle, mira, esto es lo que hay planteándole, ¿qué es la sexualidad responsable? Porque vamos a hablar, no es relación sexual por sí, es la responsabilidad y lo que conlleva una relación sexual a destiempo. Entonces, cuando tú orientas sobre eso y tú dices, al final, entonces para evitar que ocurra, por ejemplo, un embarazo, nosotros tenemos esto, esto, esto y esto. Porque no vamos a detener a nuestros hijos porque nosotros no andamos con ellos como ya veras. Exactamente. Nosotros lo que tenemos es decirle a nuestros hijos, ¿cuáles son las consecuencias de una sexualidad no responsable? Entonces, hablar de método de planificación y además método de protección, porque hay otras cosas, no solamente embarazo, existen las infecciones de transmisión sexual que también hay que prever sobre eso. Escuché que dentro del proceso de pandemia se ha advertido un brote de una enfermedad venerea. En el, no recuerdo, pero tiene, está relacionada con el virus. ¿Usted tiene conocimiento de esto? No, no, no. Realmente, donde en el tiempo de pandemia sí hay conocimiento de que han aumentado los embarazos. Sí, naturalmente. Pero no hay infección de transmisión sexual relacionada al virus, a este virus. Por ahí simplemente porque una persona con virus o infectada, con sintomatología, no creo que esté en la disposición de estar manteniendo relaciones sexuales. Doctor, entonces, ya a modo de conclusión, ¿cuál sería su propuesta al Estado Dominicano con miras a reducir la cantidad de embarazos en la adolescencia y los embarazos no deseados? Lo primero es la parte de educación, pero una educación bien dirigida, no coartada, por ningún... O sea, cuando hablamos de esto es que hemos permitido que a veces instituciones religiosas expongan desde el punto de vista religioso temas. Hoy yo leí en la prensa donde la persona que tiene que ver con, creo que con las iglesias evangélicas, decía que al presidente Abinader había que orientarlo porque habló sobre aborto. O sea, eso no son... es un tema que hay que discutirlo en una esfera bien amplia y no llegar a ese punto. Pero sí, educación sexual, método... facilidad de obtención de método de planificación familiar o de método contraceptivo, que haya un abanico de posibilidades. O sea, donde... y que se oriente sobre la responsabilidad de, ejemplo, un embarazo, que no es solamente de la niña, sino también del niño que se involucró en ese tipo de prácticas. Entonces, eh... y que sean gratuitos, sean asequibles. O sea, que la gente pueda acceder a ellos. Que la gente pueda llegar a ellos sin mucha... sin tener... pasar por una burocracia. O sea, no es un asunto de que, ah, que hay que esperar una consulta diez días para que te vean, para después ver si te lo puedes... no. No. Que haya trabajadores en cuanto a esto, que estén permanentes dando orientaciones, que vayan a las escuelas, que les presenten, que no satanicen los métodos de planificación. Porque cuando satanizamos los métodos de planificación, también vamos a caer en un déficit en ese sentido. Porque pudiera entenderse, doctor, y es que es un 30 segundos de la producción, que usted ponerle un método anticonceptivo, o usted hablarle de anticonceptivos a un, por ejemplo, a un adolescente, lo está mandando a tener relaciones sexuales, pudiera interpretarse de esa manera. ¿Qué es lo que la iglesia dice? Bueno, yo lo que entiendo es que, como al ser humano, que es un ser sexuado desde que nace, tú no le vas, bajo ninguna circunstancia, tú le podrás decir lo que sea, va a tener relaciones sexuales. Entonces, lo que vamos a orientar es una relación sexual responsable. Yo entiendo que esto se da cuando se entiende o se sabe que está en una actividad sexual y te dicen, mira, espérate, si ya que tú estás activa... Es que no te lo van a decir. Pero es la forma de la educación o la cercanía que hay que buscar. Si tú tienes dudas, por las dudas, sí puede causar un tanto... Si ella no está en esa frecuencia, si realmente tú lo que tienes es una duda, pregúntalo. Pregúntalo. Indágalo. Y decirle, tú no estás haciendo algo que te vaya a castigar por esto, pero sí te tengo que orientar. Yo diría que hay que buscar un método con la inteligencia de sacarle la información. Ya después tú le sacas la información, que ella se abra a decirte como madre o como padre cuál es su situación actual, sentimental. Si se está viendo con alguien, tú presume. Si esa persona no está realmente en eso y tú lo que has hecho es una presunción, puede causarle un choque. Pero si tú tienes la duda, lo investigas y llegas a conclusiones y la enfrentas y le dices, mira, no es por nada, pero yo quiero protegerte. Tú no estás en la etapa de tener un compromiso serio. Dime. Yo creo que la planificación es válida. Y por último, el punto donde yo... Consensuada. Siempre he dicho, no permitamos que a nuestros hijos les hable de sexo el amiguito o la amiguita, porque las informaciones llegan distorsionadas. Sí. Bueno, ahí está. Bueno, gracias al doctor Cis Cureña que ha compartido con nosotros esta interesante entrevista de un tema bastante oscuro todavía en la República Dominicana, si se quiere. Y que esperamos arrojar luz desde ahora y en lo adelante, para que la gente se vaya quitando esos tabúes que tenemos lamentablemente en nuestro país. Vámonos a una pausa y en breve regresamos. De mañana.